Arturo Vidal, buena pareja ahora con Sergi Roberto, llega a la frontera, la deja a Suárez, ¡qué bonito leña! ¡Gol! Luis Suárez, Suárez golpea a pierna derecha, ¡Gol! De nuevo Demar, cambiando el sentido del juego para Juanfran, se asoma posiciones ofensivas, Juanfran en el centro, ¡qué bonito Santivina, perdona en cara a Santivina, sigue Vina, Slada Caveiro, mano a mano! Levanta la mirada el francés que mete el centro, el remate, ¡Gol! ¡Gol! Se dirigirá hacia la pelota el capitán valencianista, Silvio el Metropolitano, ¡el golpeo! ¡Gol! Consigue conectar con Correa, le pega a Correa Ahora la réplica para el Huesca, parece que se rompe el encuentro en el medio campo y solo estamos en el 8 de la segunda, el centro del Cucho Gol, 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 Gol ¡Qué golazo! ¡Gooooool! ¡Qué jugada, qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Gooooool! El español vuelve, el Celta lo busca, el Celta ataca, llega Aspa, rompe y le pega, le pega... ¡No! ¡Maxe! ¡Gooooool! ¡Maxe! Cuelga, el ecuel, remate... ¡Gol, gol, 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 gol! Recibe la pelota al 23 del conjunto, Granote al centro, ahora sí al área, coja el remate, gol Gol, 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 gol Observando el colegiado esos movimientos dentro del área, la pone muy cerrada, campaña Gol, 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 gol Ahí va el once del levante, le pega a Morales Gol, 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 gol Ha llevado arrastras prácticamente a Kaptun, colgado 3-4 metros, ojo al balón, interior. Gol, 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 gol Gol, 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 gol Promes se apoya en mesa, se le quería devolver, ojo, al tiro de Promes Es la segunda oportunidad. Gol, gol, gol. Ahí está Sarabia con rosquita, segundo palo, está solo Munir. Gol, 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 gol. Cojo Benyeder dentro del área. la saca el guardameta el tiro desde fuera gol de unir que marca el tercero ojo a venyer dice que hay por el asistente habrá que verlo en el bar con lo que va a estar pendiente si levantaba la banderola veremos si es yo creo que el mundo podía estar tengo la duda con venceder ahora ya y borra de nuevo con sártica zona del centro con la torta buena bola el remate y